1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 pero no lo que me gusta que voy a hablar voy a hablar en inglés yo voy a dormir en nuestro cuarto, ok? voy a dormir sí mas tu voy a dormir en el tres belichos en el primer y segundo y tercero y se va a vivir en el rey del chá sí mas es todo ok sí es para segurar un lugar de Italia fue ya con cubano y el americano no guarda se va a ser presente y se va a dormir y me dice mas es aquí mismo no tenes sol y se va a dormir y yo con mamá no habla porque tu boca tiene muy mal muy mal yo yo sé que hoy es muy mal y después la zega dorme las tres horas el americano en encima y se va a dormir y se va a dormir ¡pum! se lo vio, se lo vio, se lo vio, se lo vio, se lo vio. Gigi! Como burro, no se aves de naturaleza, no te Gigi, es ser, la chuva, donde la doada, la chuva. Aye, eh, chitamos, chuvadeles y chiena, eh. Gigi, guardate, guardate, guardate. E' un poco. Ui, acordou 5.5, e disse, a casa no va me ganhar, tu. Acheu una putada, le tenia a chepar de leite. Pum, 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 pum. Guardate, o toro. Só que, o americano e o cubano decidiram acordar, o americano, o sauda, ja, paa! O americano, tamén, paa! Oatidismetis de coco, me! Y el coomano, aaaah. No pude ser! Como puede ser el culi del ser, tanto grande, para... Voy a completar el coco del cuarto. Y la me llamo, la puerta, me llamo, la fora, la puerta, cuñon! No sabes nada de la naturaleza Un da otra vez a la chuva Un da chuva a la